Estamos acá en esta calle 80, en el corredor de la mafia de Los Pinchazos. Desde la avenida Boyacá hasta la carrera 30 suceden permanentemente hechos de atracos por parte de una mafia que se ubica sobre este corredor. Lo que hacen principalmente estos bandidos y criminales es aprovecharse de las mujeres que vienen conduciendo. Lo hacen durante las horas pico, en la mañana de 6 a 8 de la mañana o al medio o al final de la tarde. Aprovechan los semáforos para colocar puntillas, tachuelas, inclusive algunas dentro de frutas como naranjas. De modo que después de que se pinchan ellos tienen algunos de estos criminales, estos zampones que se hacen pasar por ciudadanos que tratan de ayudar a las mujeres que se pinchan. Pero inmediatamente paran y abren la ventana, lo roban, las atracan y cometen todo tipo de vejámenes con ellas. Al bajar los carros en este punto de la calle 80 hacia el oriente de Bogotá, arriba de la avenida 68, toman esta curva hacia mano derecha donde están los montañantas donde se comete el delito y es donde atracan a las mujeres, particularmente cobrándoles 560 mil pesos. Es ahí donde se comete este delito y donde particularmente hay una connivencia entre quienes están en la vía, promueven la pinchada y luego inducen a que se parquen en algunos de estos montañantas que donde luego atracan y roban y casi que le quitan medio millón de pesos por atenderlos. Este es uno de los factores críticos y por eso necesitamos desmantelar a esta banda en este corredor de ese cartel de los pinchazos.